Y tres personas resultaron con heridas de consideración tras registrarse una colisión entre dos vehículos en la urbanización Miraflores, ubicada al sur del distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé. El hecho se dio cuando un taxi realizó un giro para ingresar a la barriada y fue sorprendido por la camioneta que ven en pantalla que lo impacta por un costado. Según testigos, existía un tercer vehículo involucrado en este accidente de tránsito, pero el mismo no se encontraba en el lugar de los hechos. Este accidente, gracias a la colaboración de un taxista, de que un pick-up aparentemente provoca que sea una colisión entre esta camioneta y este taxi, el pick-up no se encuentra en el área, aparentemente aquí la situación que se da es un choque frontal de la camioneta contra el taxi de forma lateral. Se han trasladado tres personas hacia el hospital, una de ellas en código rojo y la otra en código verde y amarillo. ¡Gracias!